El legado de Orson Walsh es indiscutible. Las escuelas y las críticas cinematográficas, así como los amantes de este arte, concuerdan que su obra Ceres en Ken alberga las más variadas técnicas cinematográficas. Wells tenía tan solo 25 años durante la producción de Ceres en Ken y ya era reconocido como uno de los directores teatrales y radiofónicos más ingeniosos y capaces. Asimismo, desde antes de incursionar en el cine, marcó un antes y después en la radio. A través de recursos fuera de regla transgredió las técnicas establecidas para contar historias. En este sentido, creaba atmósferas y mundos, su visión además de fresca, demostraba su amplio dominio de los recursos narrativos, los llevaba al plano de lo emotivo. El 30 de octubre de 1938, Orson Walsh demostró el poder de comunicación de la radio a través de la cadena Columbia Broadcasting System, CBS, ante el público estadounidense que escuchó por 40 minutos el relato de la invasión marciana La Guerra de los Mundos, novela escrita por H.G. Wells y publicada por primera vez en 1898, y la creatividad para producir un ambiente sonoro que provocó una reacción masiva a un suceso que no aconteció en la realidad. La narración de Orson Walsh comenzó con las primeras líneas de la novela La Guerra de los Mundos, pero adaptada al año de 1938. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings visited themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design, man has inherited out of the dark mystery of time and space. Yet across an immense ethereal gulf, minds that are to our minds, as ours that are to the beasts in the jungle, intellects, vast, cool and unsympathetic, regarded this earth with envyous eyes and slowly and surely drew their plans against us. Welles, con voz segura y fría, aseguró que aquel día, todas las personas comenzaron sus labores cotidianas sin inconvenientes. Orson Welles anunció una pausa para presentar obras musicales de Ramón Raquello y su orquesta. Realmente se trató de música emitida por la orquesta de la propia estación de radio. Sin embargo, el actor interrumpió el intervalo musical para asegurar que un científico de Chicago logró captar explosiones en Marte. Este fue el punto de quiebre en la emisión del programa de la Guerra de los Mundos. Welles reportó, a través de boletines informativos, los primeros ataques de los marcianos en New Jersey y luego en Nueva York. A pesar de que el director inició esta crónica con el siguiente mensaje, el falso ataque de los marcianos había comenzado en Nueva Jersey, el actor logró convencer al público de que lo narrado realmente estaba ocurriendo. Principalmente el uso de boletines. La presentación de supuestos testigos de la invasión y una imitación al presidente Fuenco en Roosevelt en un imaginario mensaje a la nación fueron las claves para que el público terminara por asimilar la ficción como realidad. Ante ello, la sociedad cayó en desesperación. Las comisarías de policía se vieron superadas por el flujo de llamadas de emergencia ya que muchos de los ciudadanos estadounidenses asumieron que la invasión extraterrestre realmente se trataba de una liderada por la Alemania nazi. La CBS tuvo que pedirle a Rosenwell intercalar un mensaje tranquilizador antes de terminar la emisión para evitar que la histeria social siguiera escalando a niveles inesperados. El programa, según la propia cadena CBS, era una emisión especial de Halloween con la intención de romper con la constante cobertura de los medios de comunicación a las tensiones en Europa provocadas por los nazis. Un año después Alemania invadió Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que los hechos narrados jamás sucedieron, la destreza de Rosenwell demostró que la planeación acompañada de la imaginación, voces y efectos sonoros pueden convencer a las masas de un acontecimiento totalmente irracional y completamente fantástico hasta llegar a producir un pánico colectivo. Abrió los canales de discusión sobre los alcances de las narraciones y la suspensión de la incredulidad, acto en el que el espectador aparta de forma voluntaria el sentido crítico a la hora de juzgar el realismo de lo que está escuchando y viendo. La transmisión de la guerra de los mundos demostró este nivel de creación artística que sucumbió a la histeria colectiva.